Dase, dé de tanto de lo que usted tiene, Pablín, porque tantos nos quejamos de la vida, pero cuando vamos a estos lugares y vemos, decimos, Señor, perdónanos, porque realmente somos ricos y no lo sabemos. Ya lo sabe. No, y otra cosa es, duquesa, que Dios que me perdone, ¿verdad?, por lo que yo voy a decir. Pero a veces, esas cosas a veces pasan también para ablandar corazones, porque hay gente que son demasiado duro, que nada más es para acá, para acá, pero no sueltan. Entonces, Dios hace una revuelta para, déjame quitarte un poco de lo que tú tienes, para que tú veas cómo se siente. No, y que solamente están para criticar. Usted ve que critican al que da, al que ayuda, si lograban, si no lograban, pero nunca aportan nada. Exactamente. No les duele el otro ser humano y solamente se basan en pasar su día con día criticando, en vez de apoyar al más necesitado. Eso sí, ¿verdad? Eso pasa también otra cosa, porque usted sabe que yo vuelvo y digo, siempre he dicho, por eso no me gusta hacer programas de esos de análisis y comentarios, porque yo sé que me van a guindar a los tres días. Sí, pues yo siempre me gusta decir las cosas como es. Hay gente que mientras otros están orando, rezando, para que no pase un ciclón, hay otros que lo quieren jalar, porque saben que le van a sacar provecho a eso. Sí, le sacan provecho a eso. Hay gente que vive de eso, que quiere que pasen eso. Hay gente que se pone guapo si anuncian un ciclón y no llega. Pero estaban anunciando el ciclón ese y no vino nada. No, hombre. Oigan, ¿usted cree que eso? Oiganme, yo, Pablino, he escuchado gente en eso. Claro que sí son gente. Pero es porque son gente que se aprovechan, que saben que le van a sacar provecho a eso. Y son personas ignorantes, realmente. Son personas que quizás, como viven en una casa de plato, viven en un lugar seco. ¿Y qué le importa, Luz? ¿Qué le importa a ellos los demás? Pero de verdad que cuando yo viví esto en estos días, dije, wow, señor, ¿por qué quejarme a veces tanto? Porque la gente te ve, Pablín, y dice, bueno, está todo bien. Usted no se queja, pero sí nos quejamos a veces teniéndolo todo. Sí, sí. Y gente, y gente, otra cosa que va muy bien. El ciclón fue, como decir, de hoy para mañana, ¿verdad? Habían gente con cuestiones, hay cosas de vender acumuladas, no se sabe de qué tiempo. Y a cómo la vendieron luego que pasó el ciclón. Por ejemplo, vamos a poner la funda de hielo. ¿Usted cree que es justo 150 y pico de pesos por una funda de hielo? Yo fui a comprar unas cuantas y solo me vendieron dos, porque eran limitadas también. Pero a 150 y pico de pesos, por vaya a comprarla, voy a cómo está hoy. Es normal. Ya bajó. Oígame, eso es para que usted vea más o menos cómo está. Es en la vida del ser humano. Realmente creo que muchas personas siempre se aprovechan de las situaciones amargas. Sí, escúseme que la interrumpo. Pero usted cree que eso, que estaban haciendo eso, no van a querer que mañana haya otro ciclón para hacer lo mismo. Pero claro, porque se incrementaron sus ganancias. Pero recuerde que hasta la funeraria, Pablín, quieren muertos. Ya lo sabe. Y quieren muertos. No, por eso que le digo. Es negocios. Por eso le digo que hay gente que le saca provecho a eso. Mientras algunos se lamentan y rezan y oran. Quiera Dios que no pase. Hay otro que escucho. Quiera Dios que venga, que venga fuerte. Para no ir a trabajar. ¿Eh? Para no ir a trabajar. Ah, y no tanto para no ir a trabajar, sino para que ellos saben lo que pueden vender pasado el ciclón. Ay, Dios mío, Pablín. ¿Eh? Este es un tema profundo. Este es un tema sumamente profundo. Vamos a dejar eso ahí. Ya lo sabe. Porque vamos a calentar a muchos empresarios. Usted sabe que la lengua de nosotros es peligrosa. No, porque, óigame. Las cosas se dicen como son o si no, no son. Así es, así es.